Noticias, noticias. Es el momento de mantenerte bien informado con los últimos hechos noticiosos acaecidos en el mundo. Presentamos a Diony Nova con las últimas noticias. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias desde nuestro departamento de prensa en Washington. Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya trabaja en el nuevo proyecto de inmigración luego del revés que sufrió el primer plan del republicano que vetaba el ingreso al país a ciudadanos de siete países musulmanes. Ahora Trump quiere asegurarse un plan fuerte contra los impapeles que dispone entre varios puntos acelerar y ampliar las expulsiones inmediatas, devolver automáticamente a los mexicanos sorprendidos en la frontera, reclutar miles de nuevos agentes y perseguir penalmente a los padres que traigan a sus hijos. Noticias, noticias. En quito la atención política se elevó en Ecuador ante la incertidumbre sobre los resultados de las elecciones presidenciales del domingo que no permiten determinar si habrá o no una segunda vuelta entre el oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lazo. La indefinición motivó exigencias de resultados al Consejo Nacional Electoral y desencadenó protestas en varios puntos del país en demanda de la confirmación de esa segunda ronda de votaciones. Noticias, noticias. Los agentes policiales, ahora detectives en Queens, que prestaron servicio en el recinto 33 en el Alto Manhattan y detuvieron a un dominicano en el sector de Washington Heights en noviembre del año 2014, ocupándole una pistola. Fueron arrestados este fin de semana pasado por mentir. Los uniformados Kevin, The Storm Mob y la americana Sasha Córdoba detuvieron ilegalmente al criollo de 38 años no identificado en un apartamento de la calle 175 y luego dijeron falsamente que habían visto la pistola en su cintura después de amenazar a alguien con ella, dijo la oficina del fiscal de Manhattan, Cyrus Banks. Noticias, noticias. Una dominicana reportada desaparecida por sus familiares la semana pasada fue asesinada por su esposo quien luego la cortó en pedazos con una sierra y la tiró a la basura, informó la policía de Brooklyn. Philip Martin, de 42 años, fue arrestado el viernes pasado después de presuntamente confesar el brutal asesinato de Diana Rodríguez Martin, de 43 años. La víctima fue vista por última vez el 16 de enero de acuerdo con un informe de personas desaparecidas que su tía, Alba Reyes, presentó el lunes pasado. Noticias, noticias. La justicia argentina resolvió denegar la escarcelación al ex jefe del ejército de Argentina, César Milani, 2013-2015, detenido desde la semana pasada por una investigación de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. 76-83 informaron fuentes judiciales. En una audiencia oral y pública, la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Córdoba, Centro, rechazó la petición interpuesta por la defensa de Milani contra la orden de detención dispuesta el pasado 17 de febrero por un juez federal de la vecina provincia de La Rioja, en el noroeste, según difundió el Centro de Información Judicial. Noticias, noticias. El gobierno de Donald Trump estableció las nuevas directrices de control migratorio con una expansión masiva de la capacidad de deportaciones, pero de las que quedan exentos los jóvenes indocumentados, dreamers, o soñadores que llegaron a Estados Unidos menores de edad. En el documento del Departamento de Seguridad Nacional se especifica que estos jóvenes indocumentados no se verán afectados por las nuevas órdenes de la Agencia Federal. Noticias, noticias. Policías estatales y antinarcóticos de la ciudad de Nashua y New Hampshire detuvieron a los presuntos narcos dominicanos Omar Rodríguez de 19 años de edad y Michael Alonso de 29 por ventas de heroína, cocaína, crack, marihuana y pastillas recetadas en la operación Martillo de Granito puesta en marcha por las autoridades de ese estado. Rodríguez, residente en el 40 de la calle Cross, apartamento A en Nashua fue arrestado y acusado de traficar con heroína y crack y manejar un vehículo sin licencia. Noticias, noticias. En Viches, República Dominicana naufragó próximo a la playa Costa Esmeralda de este distrito municipal una yola que iba a Puerto Rico con 17 personas. Hasta el mediodía de este martes habían sido recuperados dos cadáveres y rescatadas cinco personas quienes fueron llevadas al recinto de la Armada de Viches en calidad de detenidas. Para seguir bien informados sigue escuchando Gisqueya FM Radio no se pierda nuestro informativo entera de ahora lunes a viernes 6 a 7 de la noche transmisión diferida 5 a 6 de la... Noticias. La Bazooka.com, su periódico de la web con la información sin censura presentó a Tioni Nova con... Noticias. ¡Gracias!